de la consulta anticorrupción que es el domingo entrante. En la tarde de hoy será definido si hay o no ley seca en esa ocasión. El presidente Iván Duque ha dicho que todo está listo para la jornada del próximo domingo, la consulta anticorrupción. Aseguró que los votos, los tarjetones están siendo distribuidos en todos los municipios del país y en las distintas embajadas, que el orden público está garantizado y que además la corrupción no tiene color político, no es de ningún partido y que es compromiso de todos los colombianos acudir a las urnas para combatir este flagelo. La elección donde los ciudadanos tendremos que salir a la calle a votar, la consulta. Yo he dicho públicamente que la voy a votar porque aquí se trata de unir esfuerzos y aunque haya coincidencias con el paquete legislativo que nosotros presentamos, es un deber ciudadano en la conciencia de cada cual asistir a las urnas y votar las preguntas con las que se siente identificado, pero mandarle un mensaje a Colombia, uno solo, y es que en la lucha contra la corrupción todos los esfuerzos sirven. El registrador nacional recordó que para que la consulta anticorrupción pase se necesitan 12.140.000 votos, 36.142.000 colombianos están habilitados para acudir a las urnas el próximo domingo. En la casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Así es, Luis Eduardo, el próximo domingo, cuando se lleve a cabo la consulta anticorrupción, en la cual los colombianos vamos a poder votar sí o no a cada una de las siete propuestas planteadas por sus promotores. En la siguiente nota vamos a contar algunas de las dudas. Estos son los siete mandatos que los promotores de la consulta anticorrupción proponen aprobar. Reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios de 41 a 25 salarios mínimos mensuales vigentes. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Contratación transparente y obligatoria en todo el país. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Los congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de los políticos elegidos y extinguirles el dominio y máximo tres periodos en corporaciones públicas. Cada una de las propuestas deberá alcanzar el umbral y ser aprobadas por la mitad más uno de esos sufragantes. Se necesita que por lo menos 12 millones 140 mil colombianos participen el próximo 26 de agosto. Es decir, pidan este tarjetón y lo depositen en la urna, como ha explicado el señor Registrador, para que se cumpla el umbral que hará estos siete mandatos obligatorios, de obligatorio cumplimiento para el Congreso. ¿Pero qué errores se deben evitar a la hora de votar? Un voto nulo es cuando no se puede determinar la intención del votante. Es decir, si hay una marcación por el sí y una marcación por el no. O alguna marca que comprometa las dos casillas, eso es un voto nulo. ¿Y cómo se configura que un voto no es marcado? Voto no marcado es cuando dentro de la casilla de la pregunta, y particularmente en cada uno del sí o del no, no hay ninguna marcación. Para la jornada del domingo, 36 millones 421 mil colombianos están habilitados para participar en 897 mil 27 mesas instaladas en 11 mil 232 puestos de votación. El conteo de votos tardará un poco más de lo acostumbrado, puesto que los votos se contarán independientemente por cada pregunta.